Bueno, parece que las CGT, las tres, si se quiere, la que lidera Hugo Moyano, la que lidera el metalúrgico Antonio Caló y también la de Luis Barrio Nuevo, están tratando de conducir a una reunión con el presidente Mauricio Macri. ¿Cuál es la idea? Bueno, de alguna forma reclamar algunas de las cuestiones que han quedado pendientes, luego de las medidas económicas, entre otras cuestiones, algún tipo de compensación. Se hablaba de un bono. Me da la impresión, Pablo, que ya el ministro Triaca dio a entender que eso no es muy factible. Al menos de manera generalizada, no. Después habrá que ver la discusión de cada gremio. Pero, por ejemplo, también qué pasa con los jubilados, qué pasa con el tema de las asignaciones familiares, que seguramente han quedado postergadas luego de este proceso de liberación del CEPO, que trajo aparejado una devaluación. Estamos en contacto con el Momo Venegas, Jerónimo, el Momo Venegas, secretario general de Guatres. ¿Qué tal, Momo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo viene esto? ¿Usted cree que será factible una reunión unificada de la CGT con el presidente Macri? Sí, creo que falta un poquito más, porque tenemos que entender que, más allá de que parece que hace un año que está Macri, recién hace siete días hábiles, ocho que está, ¿no? Sí. O sea, lleva muy poco tiempo. Le tenemos que dar tiempo a que, bueno, el gobierno tome posición de todas las cosas y vaya normalizando algunos sectores. Cuando se refieren de que ha solamente beneficiado un solo sector, que es el campo, con el tema del quite de las retenciones, yo quiero hacerles saber que el campo no es solamente el campo, el movimiento bancario, el compra de herramientas, el agroindustria, generador de puestos de trabajo. Las economías regionales estaban paralizadas. Yo soy el que tengo que ver con las economías regionales, porque todas las actividades como la fruta, la aceituna, el algodón, el tabaco, la yerba, el arroz, todo esto funciona a través de las economías regionales. Y estaban todas paradas. Realmente nosotros hemos perdido miles de puestos de trabajo y hay productores que habían abandonado la chacra. Bueno, esto hay que darle un tiempo, hay que darle unos días para que realmente se reactive esta producción y empiece a generar puestos de trabajo. Vos sabés que al otro día que fuimos a Pergamino ya estaban cargando los camiones, porque la gente ha empezado a liquidar la cosecha inmedia que tenía. Y esos son 6, 7 mil millones de dólares que van a inyectar en el mercado, ¿no? Y eso va a generar movimiento. Pero vuelvo a repetir, no tenemos que olvidar lo que hace 7, 8 días que está el gobierno, Áviles, y que recién está, digamos, tomando las primeras medidas que tienen que ver con la reactivación del país. Ahora, Momo, ¿y no le parece que sería por lo menos interesante, desde la perspectiva del consenso social, que el presidente y el ministro de Trabajo abrieran la posibilidad de una discusión sobre un bono de fin de año? Bueno, pero para pagar el bono de fin de año tienen que estar en condiciones las empresas. Yo sí te digo, lo que me toca a mí, las economías regionales hoy están quebradas, ¿no? Realmente, yo cuando discuto salario con ellos, el último aumento salarial fue el 28%, y vos no sabés que estuve 15 días para cerrar el 28%. O sea, que la están pasando mal, uno se da cuenta que esta discusión de pobre contra pobre es verdad. Las economías regionales hace muchos años, 12 años, que vienen castigando al campo. Entonces, uno tiene que ser consciente de que si tenemos que ponerle al hombro, qué sé yo, un tiempo más para que esto se estabilice, para que se empiecen a generar riqueza, para que se ponga todo este potencial que tiene el país en marcha, bueno, tenemos que hacerlo. Por ahí hay empresas como camioneros, como otros gastronómicos, como otras actividades, que sí, es bien cierto que pueden las empresas pagarle un bono o arreglar de otra forma, pero hay actividades, te digo, como las mías que están tan quebradas. Sí, pensaba, lo que estaba escuchando por estos días es que algunos especulan con que el sindicalismo mantiene un perfil bajo en las demandas porque obtuvo la designación de un hombre que ha pedido de varios dirigentes sindicales, fue designado en la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo estratégico que maneja los fondos compensatorios para las obras sociales, como es el caso de Luis Servino, un hombre muy ligado a José Luis Linger y al Gremio de Obras Sanitarias. ¿Qué le responde a esto? Pero, bueno, de igual manera, el movimiento obrero necesita, imperiosamente, que cualquiera que esté en la Superintendencia se resuelvan las cosas con equidad, no que favorezca a uno o a otro. Por lo tanto, yo creo que todos estamos a la expectativa de que ese fondo solidario que en algún momento acumuló el gobierno, que son más de 32 mil millones de pesos, el gobierno esté en condiciones de devolverle a las obras sociales, porque esto no tiene que ver con la salud de los trabajadores. Bueno, todas estas cosas que han pasado durante estos 12 años, este gobierno autoritario, corrupto, que se quedó con la plata de los trabajadores y con la plata de todos los argentinos, bueno, hay que volver a la normalidad. Tenemos que tener un gobierno normal, como es Mauricio, que de a poco va a ir devolviendo todo lo que tenga que devolver. ¿Reunión con Macri? ¿Usted la prevé para esta semana, antes de las fiestas? No, no creo. No sé, no ha hablado con Mauricio, hablé el viernes, pero no ha hablado con él, pero creo que hay que convocar a una gran reunión, hay que convocar al empresariado, a los trabajadores, a la gente, puede ayudarle mucho, ¿no? y bueno, y empezar a andar un acuerdo social, digamos, para que le demos el tiempo suficiente al presidente para poner todo este potencial en marcha. Momo, muchas gracias, que tenga buen día. No, al contrario, gracias a ustedes. Decirle que puedo... Tengo un segundo más. Sí, cómo no. Que nosotros la estamos pasando muy mal con 1.600 trabajadores de la UATRE, muchos trabajadores de alimentación, molinero, con Cresta Roja, que es una empresa que el gobierno le puso un director en algún momento, la quebró y hoy estamos padeciendo los trabajadores, ¿no? Vos sabés que entre trabajadores directos e indirectos hay 5.000 trabajadores. San Miguel del Monte es una ciudad que vive de racismo, de Cresta Roja. Entonces, estas son cosas que nos tienen que preocupar, ¿no? Bueno, estaría bueno eso, poderlo resolver. El otro día la escuchábamos a la gobernadora Vidal intimando a los empresarios a que den una solución o que presienten un procedimiento de quiebra, porque la verdad que no se sostiene más la situación de los trabajadores así, ¿no? Es verdad, es verdad. Nosotros sabemos que por ahí han quedado 100 millones de pesos del gobierno anterior que deberían ser para pagar los sueldos a los trabajadores y estamos en ese reclamo, ¿no? Nosotros queremos preservar la fuente de trabajo. Si esto se vendiera, si esto, qué sé yo, un plan recuperador de Cresta Roja, para nosotros, bueno, sería una tranquilidad, ¿no? Esperemos. Bueno, Momo, gracias. No, por favor. Que tenga buen día, ¿eh? Jerónimo Momo Venegas, dirigente de la UATRE, muy optimista, ¿eh? Con el gobierno de Mauricio...